Nosotros a esos bichitos los llamamos guaguitas. Ñaño, esta es la playa de Don Víctor. Más abajo desemboca la quebrada Don Víctor. Aquí es el vestidero o el desvestidero de cura. ¿Cómo que se desviste aquí? ¿Un cura se puede desnudar? Cuando el padre Salazar viene de Tadó a celebrar la fiesta, lo trae encargado por el camino y pasa por Ibordó. De tan lejos lo trae encargado, me admiro. Sí, porque un cura no debe caminar. Al salir de Tadó también hay otro desvestidero. Él se quita la sotana y se pone su pantalón. ¿Sin sotana? Y la sotana no es sagrada de Ernestina. Yo no sé, pero se la quita. Y aquí en Don Víctor se baña y se la vuelve a poner para entrar al pueblo. ¿El cura nada, Ernestina? Sí, Ñaño. ¿Vos lo has visto? Yo no, porque soy mujer. Y las mujeres no pueden verlo. Lo ven, pero en la calle, o en la iglesia, o en el salón de su casa, Ñaño. Ah, ¿y él mismo es el que habla las siete lenguas? Sí, Ñaño. ¿Y cuáles son las siete lenguas, Ernestina? Una es latín. ¿Latín? ¿Y eso qué es latín, Ernestina? Pues latín. Es el lenguaje que él habla en la misa y que uno no entiende. Pero el cantor también canta en lenguaje. Entonces, el cantor también habla latín y él conversa con el padre Salazar. Ñaño. El cantor canta en latín, pero no charla en latín con el sacerdote. Ernestina. Y eso que hablan los turcos es latín también y los indios, insisto. Porque uno no los entiende. Eso no quiere decir que sea latín. El latín es latín. Lengua de curas. En fin. Ernestina. Ernestina siguió destripando sus sardinas. Yo, mirándola, metía en el agua, sentado en la arena. Ernestina, ¿vos tenés oración? Dejó caer la sardina. Saltó a tierra. Se puso las manos en el cuadril, verdaderamente sorprendida. Pero iluminaba su rostro con una sonrisa maliciosa. ¿Yo? Ñaño. ¿Vo a quién le oíte decir que yo tenía oración? Dicen, respondí. Oración. Son los hombres de respeto, ya viejos, como mi tío André, mi tío Domingo, mi tío Luca y mi tío Juan. También dicen que tienen. Ernestina volvió a ocupar su puesto, a proseguir su tarea. ¿La oración cómo es? Le pregunté. La oración es un misterio, pero es peligrosa si la aprende una persona que no la sabe usar. Y vos no tenés oración. Entonces, ¿por qué podés con los dos, con dos latas de agua? ¿Por qué vos sos la única que pescás tanta sardina? ¿Por qué tenés tanta fuerza y sos capaz de pelear sin cuchillo, ni garrote, ni nada? Entonces, ¿vos tenés oración? ¿Tenés ese secreto? Ay, nañito querido, vení pa' acá que te abrazo, exclamó inclinándose hacia mí, alzándome, sentándome en su regazo. Repitió. ¿Vos a quién le oíste que yo tenía oración? Vos sí le pones cuidado a todo, nañito. Ernestina, ¿cuál es la diferencia entre secreto y oración? Ay, ñaño, vos sí que sabés cosa. Vos sí le pones cuidado a todo. Para mí, entender mío, la oración se reza. Y el secreto también, pero el secreto tiene esto de particular, que puede necesitar beberizo. Mi tío Juan tiene un secreto. No sé si tenga oración mi papá Venancio, como que no cree mucho en eso o no le gusta, no sé. Hay secretos como el de la flor de la hierbabuena. Para que sirva, se necesita tener muy buen corazón. Ernestina me explica. Quien obtenga la flor de la hierbabuena consigue la clave precisa para obtener plato. Pero dicen, o se observa, que la hierbabuena no florece. Entonces, si la hierbabuena no florece, ¿cómo se adquiere la flor de la hierbabuena? La hierbabuena florece, florece a las 12 en punto de la noche, el día viernes santo. Ni un minuto más, ni un minuto menos. Que no vaya a fallar una fracción de segundo. Hay que estar sentado, al pie de la mata, listo a darle el zarpazo a la flor tan pronto como asome. Ni siquiera se puede despabilar. Si la persona despabila, puede perder su suerte. La hierbabuena pudo haber florecido en ese instante. Los ancianos, en ciertos bellorillos, afirman haber conocido a personas, contadísimas, claro está, que poseían la flor de la hierbabuena. Evidentemente, quien posee una flor jamás lo dice. Es un secreto. Su dueño debe llevárselo a la tumba. Se invoca el poder de la hierbabuena cuando todo otro esfuerzo ha sido agotado. ¿Cómo se han enterrado los ancianos de la existencia de la flor en manos de fulano de tal? Muy sencillo. A ese fulano lo habían visto media hora antes rascándose la cabeza, sin un real. Habían presenciado la escena durante la cual el comerciante del pueblo le había negado a dicho fulano. Fiada una libra de arroz, para la comida de los niños, quienes no habían pasado bocado en todo el día. Sí, hombre, lo habían visto sin un céntimo, lo habían visto sin salir de la tienda, con las manos vacías, cabizbajo. Después habían visto al individuo aquel regresar con un fuerte, esa manotada, grandota de plata. Bueno, viste mañana, como ese día que llegamos de Ibordeaux, que mi tío Juan, cuando mi tío Ventura le dijo que viera buscar a él lo que no podían dar. Que mi tío Juan se paró, salió un momento, y volvió con una moneda nuevecita. Trae a cuento Ernestina. Ah, sí, yo me acuerdo de esa monedita tan bonita, apruebo yo. Mi tío Juan tiene oración también, parece. Mi papá Venancio cuenta que una vez que se estaban tomando unos tragos en compañía de los turcos, mi tío Juan les dijo que les iba a hacer una prueba. Mandó que los metieran en un cuarto. Lo amarraban bien armado, con lazos gruesos, pies, brazos, manos, dedos, la espalda, el pecho, la cintura, que los encerraran con candela en un cuarto, y lo dejaran solo. Al cabo de cielito tiempo, que lo fueran a buscar. Así lo hicieron. Encuentran a mi tío Juan, tranquilo, sentado en el suelo, completamente desatado. Los cabos tirados a un lado. Esa prueba mi tío Juan no la asesinó un día en trescientos. El que tiene una oración no puede abusar de ella. No se puede invocar por cualquier pendejada. Si no, se daña. Esa oración de mi tío Juan le sirve a la persona si la llevan a la cárcel, y si le ponen el cepo o lo meten los grillos. El individuo se sale solo del cepo, se le revientan los grillos, y si se fue de la prisión por cualquier porillito que haya manque, no quepa por ahí sino una hormiga. ¿Y vos tenés oración? Fue mi tío Juan que te la enseñó. Yo seguí intrigado por saber si Ernestina tenía oración. No, ñaño. La oración no se enseña sino más, no. La oración se le regala a uno, la persona que ya está en el artículo de la muerte. Cuando uno enfermo grave comienza a agonizar y que no muera sino que le sigue la agonía varios días y hasta semanas. Lo que pasa es que está penando por causa de una oración que sabe y que no se la puede llevar. Cuando los dolientes se aperciben que está peñando, entonces el más serio o un amigo íntimo se le acerca y le recuerda que debe desprenderse de la oración. Y es ahí que el enfermo se le regala al que él escoge. El peso del sol no se arropaba. Ernestina se echaba agua en la cabeza y me empapaba a mí el cabello y la frente. Mi tío Juan, cuando se vaya a morir, ¿a quién le va a regalar la oración, Ernestina? La averigua con sumo interés. Ñaño, no hables así porque eso es desearle la muerte a mi tío Juan. Habla así de tentación. Yo me asusté. Ernestina se entristeció. Me pareció oír murmullos dentro de la selva. ¿Está oyendo, Ñaño? Sí, hermanita. Esa es la tortola, la tortola boba. Ella canta desgracia. ¿La oís, Ñaño? ¡Oíla bien! El mundo parecía anchísimo. Se perdía detrás de esos miles y miles de árboles apretados por encima y por debajo. El río no se sabía dónde nacía ni dónde se acababa. El cielo tampoco. Lejísimos cantaba o lloraba la tortola boba. Decía algo. Se callaba. Lo repetía y se volvía a callar. Silencio. Silencio. De pronto, otro, otro le contestaba. ¿Entendés lo que dice, Ñaño? Nos quedamos mudos. Yo tratando de comprender, dice Ernestina. Esto es lo que habla la tortola. ¡Ay, chocó! ¡Ay, chocó! Y el tortolo le contesta. Por vos. Otros creen que dice, es, se hundió, chocó. Se hundió, chocó. Y el tortolo le contesta. Por vos. Es decir, que la culpa de la desgracia la tenemos nosotros mismos. La oración también se compra. Porque si la dan a uno dada, que no sea el que se va a morir, entonces no sirve. Y al comprarla, se debe pagar con número noni. ¿No? Para, por ejemplo, tres reales, cinco reales, siete reales. Si se pagan dos o ocho, no sirve. Sin premura, regresamos a la casa. Esa noche, Ernestina nos hizo una merienda de plátano frito con sardina frita. Mandó a Elba y Rosa a que le llevaran cendos platos a mi tío Juan y a mi tía Cecilia. Y les encargó invitar a mi tío Ventura a comer con nosotros. Ernestina no sabía leer. Ni la vi nunca firmar su nombre. En varias ocasiones, mi papá trató de obligarla a que fuera a la escuela. La matriculó. Pero a Ernestina le importaba un bledo la escuela. Jamás la vi, no recuerdo haberla visto coger un lápiz, un cuaderno, para aplicarse a hacer una tarea, a trazar siquiera unos palotes. Lo que ella ambicionaba era poder disfrutar de todo su tiempo, consagrarse a la casa, a sus hermanos, a mí. En la escuela de niñas colgaban una enorme campana de bronce que se tocaba para anunciar la apertura de clases. La hora de recreo, la salida. Al abandonar los salones, niñas y niños formaban una gritería en las calles, por donde pasaban. A ratos nos sorprendía la presencia de Ernestina en la casa, agitada en sus quehaceres. Antes de hacer sonaba la campana, y mientras el pueblo se hallaba en completo silencio. Habrían soltado a las niñas por algún motivo, antes de la hora. Se preguntaba a veces, mi papá, en último caso, pensaba que Ernestina solicitaba permiso a la maestra. Cuando éste le llamó la atención, mi mamá la aconsejó en muy buenos términos, tratando de hacerle ver la excelencia del estudio. Y mi papá la amenazó castigarla por no someterse a la disciplina escolar. Ernestina no se defendió, ni se disgustó, ni aceptó. Lo cierto fue que sin decidir fecha precisa ni dar explicaciones, fallando hoy una mañana, después una tarde, se aburrió. No le dio chiste a la escuela. Ni mi papá ni mi mamá volvieron a tocar el asunto. La madre de Ernestina, Sixta, tenía por mí una adoración. Mujer alta, delgada, casi siempre vestida de negro. Trajes pasados de moda, pero en muy buen estado. Vivía y trabajaba en mina en las orillas de la quebrada Candelaria. No bajaba al pueblo todos los sábados, sino cada dos, tres y hasta seis meses. Tengo la impresión de que venía al pueblo era únicamente por ver a Ernestina y a mí. En Cértegui tenía su morada en la punta, o, o sea, hacia donde terminaba el pueblo. Cuando mi tía Sixta llegaba, Ernestina le me alzaba, nos íbamos a saludarla. Solíamos encontrarla sentada en el alto umbral de la casita, fumando su pipa de barro. Inmediatamente se levantaba, me arrebataba de los brazos de Ernestina, me abrazaba, me besaba. Luego tomaba un jotico de un rincón, en general un gajo de bananos o primitivos maduros, guayabas, granadillas, badeadas, envueltos en un pañuelo, rabo y gallo, anudando en los extremos para facilitar el transporte. Eso era para mí. Entonces regresábamos a nuestra casa con mi tía Sixta. Esto ocurría al caer la tarde, los viernes. Mientras Ernestina preparaba la comida, mi tía Sixta se sentaba en el suelo, las piernas estiradas, cargándome. Y se iban pasando horas. Por épocas, aprovechando las temporadas que mi mamá pasaba en Cértegui, Ernestina desaparecía, incluso meses. Como la gente no sabe leer ni escribir, ni hay papel ni lápiz, no recibían de Ernestina cartas, sino las noticias fragmentarias que nos daban de ella sus vecinos venidos al mercado. Pues, se soteraba en Candelaria con su mamá Sixta a trabajar en Mina. Un día cualquiera, aquí me tienen, aun cuando no fuera sábado ni domingo, sencillamente consideraba cumplidos sus deseos y regresaba a la casa. Lo primero que hacía era sacar de una moña de su cabello un capachito. Aquí tiene, madrasta, lo que hice por allá. Decía, se lo entregaba a mi mamá y se apartaba. El capachito contenía la cantidad de oro y platino. Podían ser dos tomines, tres, medio castellano, uno, dos segundos. Mi mamá recibía guardado el fruto del trabajo de Ernestina, pero ésta nunca lo reclamaba. Así, mi mamá se veía obligada a invertirle esos ahorros. Por ejemplo, en alhajas, cordones, zarcillos, candongas de oro, incluso esas prendas Ernestina las volvía a depositar hermanos de mi mamá. Que se las guardara. Para Ernestina, la vida era feliz con sus hermanos. Nada más.